Periódico monumental del estado de Puebla, con sus noticias más relevantes. Hoy con gran satisfacción decirles que venimos a dar respuesta, a dar cumplimiento a ese compromiso que en algún momento hicimos con ustedes. Sale y se inicia la primera etapa de esta pavimentación. Son 170 metros de largo, 5 metros de ancho, guarnición del lado derecho, cuneta del lado izquierdo. Y bueno, pues con esto mejorar el tránsito, porque sabemos que aquí es donde patinan para poder subir a, ahora sí que a veces a sacar la cosecha, a visitar sus huertas o las personas que viven en la parte de arriba o aquí en la parte de atrás. Pues muy contentos de traerles esta buena noticia. Al mismo tiempo invitarlos para que ahorita que terminemos pues este banderazo que hoy venimos a iniciar, pues nos acompañen aquí al centro de Huaytentan. En primer lugar, pues está trabajando ya ahorita la jornada médica. Yo creo que deben aprovechar esta oportunidad que hay ahorita. Lo tienen aquí en la comunidad, no van a salir lejos. Es gratuito el servicio. Chéquense, es bueno. Acudan ahorita, aprovechen. El líder de allá del municipio de Olintla. Pues un gusto saludarlos a todos ustedes. Pues aquí estamos muy contentos en Cuautempan, donde el día de hoy pues tenemos diferentes actividades. Acabamos de dar inicio a una jornada médica por parte de la Secretaría de Salud. Acabamos de dar igual el banderazo de la pavimentación de la calle conocida como Talchichi. También ahorita nos dirigimos a ver unos trabajos que se están realizando en el panteón de esta comunidad por parte de la misma gente que se ha organizado en coordinación con la presidencia auxiliar. También comentarles que bueno, aquí se está construyendo una nueva antena que se gestionó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. Y bueno, pues hoy lo vemos hecho una realidad. Ya se está haciendo esos trabajos. Es de internet gratuito, donde a 600 metros a la redonda tendrán pues este servicio de eficiente calidad y sobre todo pues que ya no lo tienen que pagar. Que es netamente gratis. También decirles que próximamente aquí en esta comunidad hemos anunciado que en coparticipación con el programa de la Escuela Es Nuestra. Política, social, deportes, cultura, tradición, recorridos por la Sierra Norte de Puebla. Síguenos a nuestras plataformas digitales. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y YouTube. Llámenos. 233-1130-121. Periódico Monumental del Estado de Puebla.